En este video te vamos a presentar los ladrones de arena Los ladrones del FMLN La salvación nunca antes vista, soñada La maldad de los mismos de siempre de arena y frente Tienes que poner mucha atención Porque te vamos a mostrar los ladrones del FMLN Que tanto daño le hicieron a nuestro país Robaron en nombre del pueblo El pueblo unido, mamá será perdido El pueblo unido, mamá será perdido Este es el FMLN y es 100 mil veces, 100 millones de veces mejor que arena Este es el FMLN y es 100 mil veces, 100 millones de veces mejor que arena Este es el FMLN y es 100 mil veces, 100 millones de veces mejor que arena Ahora te presentamos al rey de la transparencia nunca antes visto en la historia El que acusa de ladrones a los del FMLN a los mismos de siempre El pueblo ha decidido que arena y frente nunca más Los mismos de siempre robaron, se hicieron millonarios, hicieron negocios en nombre del pueblo Por eso el pueblo se cansó de las malas costumbres de comprar voluntades De hacerse millonarios con los impuestos de los salvadoreños Por eso nosotros nos cansamos de la corrupción, la corrupción de arena y frente Los mismos de siempre, el pueblo ya despertó Los mismos de siempre, arena y frente, arena y frente nunca más Hoy te vamos a presentar la esperanza para el salvador Nace el partido Nuevas Ideas Con ideas nuevas, con políticos nunca antes visto Nunca antes, nueve cititititititititos Estas, las malas prácticas del pasado llegaron hasta aquí Porque con todos estos nuevos políticos Las malas prácticas de hacerse rico con los impuestos del pueblo Se terminó Las malas prácticas de algo flasco Las malas prácticas de familión Las malas prácticas de los mismos de siempre Hasta acá se llegó porque hoy nace una esperanza para el salvador Pura gente nueva que nunca ha estado en política Gente, mirenlo, qué nueve cititititito Pura gente honesta, transparente Honesta, transparente Honesta y transparente Leales, miren esta gente Esta gente, qué se le puede reprochar Qué se le puede reprochar Si esta gente se inventó la honestidad Mirenlo Arena frente nunca más ¿Quiénes son los que están oponiendo y obstaculizando la creación de la Sisi? Evidentemente los corruptos ¿Quiénes son los que la están apoyando? Que no tiene nada que temer Que nada debe, nada teme Que voy a tener yo una corrupción Contra la corrupción Si no se corren Serán necesarios los tres doritos después Bukele rompe acuerdo con la Sisi Lo llama hipócrita símica Porque le descubrieron corrupción en su gobierno Al final La corrupción De los mismos de siempre Mientras hagan y digan lo que yo diga Su corrupción Es perdonada ¿Conocieron quiénes son los mismos de siempre?